Entre el 2035 y el 2040, la inteligencia artificial con el uso de robots desplazará al 30 o 40% de los trabajos actuales rutinarios, riesgosos y pesados, sostuvo Eddie Morris, director de educación ejecutiva de la ESAN, durante su conferencia de inauguración del SUMI TIC Norte 2023, organizado por la Cámara de Comercio de la Libertad. Digital, por lo que no solamente en Lima, sino en el norte, Trujillo, empresas de piuras, se subieron a la transformación digital adquiriendo más tecnología y conociendo el concepto. La transformación digital es reinventar prácticamente toda la empresa con el uso de tecnologías de información. Durante su ponencia, Transformación Digital, Tendencias y Avances en el Perú y el Norte, Morris explicó que Watson es una herramienta que no programa, sino entrena para apoyar con una segunda opinión médica. No es solamente colocar tecnología, sino es cambiar las competencias y habilidades del personal, de los ejecutivos, para que se adapten a estas nuevas tecnologías. Respecto a la transformación digital en las organizaciones, aseveró que es ineludible y no solo involucra adoptar herramientas o soluciones aisladas, sino que se requiere de transformación y cambios estructurales en las empresas.